Siéntate en tu casa desde ya. Voy a tratar. Con este sillón lo más probable. Oye María Angélica, me gustaría partir conversando sobre algo que llama mucho la atención, que es el... incluso antes de que tú ejerceras la prostitución, tuviste la oportunidad de estar en Italia, tuviste la oportunidad de estar en las fiestas de Berlusconi, que son famosas. Sin embargo, ¿qué es lo que te lleva finalmente a Italia? ¿Por qué llegas a ese país? Porque busqué nuevos horizontes, o sea, traté de buscar... Siempre he pensado en que no... o sea, en encontrar algo mejor para vivir. Además me enamoré de un italiano y tuve una hija y me quedé 12 años. Espera, ¿tú conoces a este italiano a qué edad? A los 20. ¿A los 20 años? Y él tenía 42. Antes de entrar en todos los detalles de tu vida, ¿por qué estás hablando hoy día? ¿Por qué decides tocar este tema que me imagino muchas veces debe ser incómodo para ti también? ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que siempre quise tener la oportunidad de poder contarle a la gente lo que uno hace, porque no es muy fácil. Y nada, me gustaría poder llegar a mucho y tener una protección, defenderla. Y si estoy acá es porque necesito ser escuchada. O sea, hay cosas que no se saben, pero que están, están a la vista. ¿Es muy difícil el camino de la prostitución? No es tan difícil, pero no es que dañes a mucha gente. Te dañes a ti mismo, pierdes valores, pierdes autoestima. Es difícil, o sea, es difícil. Porque eres como un artista. Te transforman el minuto en que vas a ver a alguien, llegas a tu casa, me puse zapatillas. No es tan difícil. Lo único es que el que se daña acá es uno mismo. Y es un daño muy grande, más que dañar a los demás. ¿Ese daño se puede reparar en algún momento o son heridas que quedan ahí para sí a muerte? Yo creo que sí se puede reparar, pero tienen que darle la oportunidad. Lamentablemente, estamos en un mundo donde una prostituta no tiene la oportunidad. María Angélica, a veces se habla de, y se ocupa siempre de esta frase, la frase de tocar fondo, de llegar al momento en el que uno decide, ya no más. ¿Tú sientes que tocaste fondo y que sea así fue hace poco, hace mucho? No, yo siento que, a ver, cito que fondo, no por Lucas, ni por nada de eso, pero cito que fondo del alma, o sea, tu mente ya no quiere, tu cuerpo ya no puede, necesitas de algo verdadero, necesitas cambiar tu vida, y eso. ¿Cuándo fue la última vez que intentaste trabajar, hacer el oficio de prostituta? A los 31, después de que volví a Italia, a Chile. ¿Qué pasó esa vez? Fue terrible. Me contrataron, lo hice, pude obtener mi plata, bueno, después vi que había otra forma de prostituirse, y lo hice, hasta que llegué a un punto donde yo podía cobrar mucho más que el resto, pero al mismo tiempo me estaba dañando, o sea, cada vez más pum, pum, pum. Te doy cuenta que no es tan importante, cuesta, cuesta, el mundo de la prostituta es muy solo, hay mucha soledad. Por ejemplo, legalicemos la prostitución, porque trabajamos en eso, gastamos en eso, andamos en autos espectaculares, y podríamos sí, no sé, pagar un impuesto y ayudar también al Estado. No, ¿por qué no sumarlo? Si va tan paralelo, o sea, va tan seguido como es la droga. Si quieren legalizar la droga, háganlo, pero también reconozcan que hay un mundo de prostitución donde la mujer está sola, no tienes ninguna protección, pasas a ser una prostituta, o sea, pasas a ser un desperdicio de la vida, en el fondo. No hay valores. Durante ese principio, en el que tú conociste gente importante de Italia, llegas también a esas renombradas fiestas de Berlusconi. Sí, pero en ese tiempo, él no era ni postulante a presidente, estaba recién. Ya. O sea, Silvio nunca fue una persona que yo vi que podría haberse acostado con otras personas, pero sí, todo estaba rodeado de cabras chicas, de esta gente, de amigos que ahora están en el Senado, que incluso me manda, me llama un periodista siempre, porque quiere que le cuente una verdad que pasó en Italia. Eso dije, molos, para otra historia. O sea, tú en esas fiestas conociste a los que hoy son parlamentarios en Italia. Claro, claro, los conocí a todos, los conozco a casi todos. ¿Y esos parlamentarios de Italia no se comunican contigo? Sí, siempre. Siempre. ¿Cómo eran esas fiestas? Se ha desclasificado algo, pero... Mira, eran fiestas lujosas, eran fiestas entretenidas, poca ropa, niñas jóvenes, ir al baño, venían, pero Fabio siempre me tenía como acá. Fabio era tu pareja. Sí, tú te quedas acá. Él quería que yo viera un poco, que conociera. Pero era casi como que te llegara a aprender, así como una lección. ¿Esto es lo que tenemos que hacer? Yo sentí eso, pero no me gustó mucho, porque no era yo, no sentía... Sí, fue como todo programado, llegué a un mundo como su vez brusco, entonces eso destruyó también la relación. Después me vine a Chile. ¿Tú compartiste con Berluscon? Con mi... Compartí en una cena. ¿Qué impresión te dejó él? A mí me encantaba. ¿Por qué? Porque es regio. ¿Ya? No, porque tiene buena pinta, es choro. Me gustaba en ese tiempo, no molestaba a nadie. Incluso voté por él. Mucho, todos ahí votamos por él. Y ahora todos los que votamos por él nos mandan a la punta del cerro, o sea, nos equivocamos. ¿Pero era el foco de la fiesta? No solamente él, si hay otros más que eran el foco, no solamente él. O sea, como que a él nos le dieron mucha bola hasta que llegó el presidente. Oye, todos estos parlamentarios, el mismo Berlusconi, ¿en estas fiestas iban con sus parejas? No, no. Siempre había niñas de menores de edad. Yo era como la más vieja y eso que tenía, 22 años, 23 años. ¿Y eras también la única que iba con tu marido, pareja, acompañante? Éramos dos parejas que siempre nos juntábamos. Nos íbamos a Sardeña todo el verano y en Sardeña pasa de todo, o sea, de los mejores yate. Todo lindo, todo lindo, todo lindo y mucho sexo. Puro lujo y mucho sexo. Yo creo que hay gente que una vez que lo tiene todo, le da el sexo, o sea, a ver, experimentemos esta parte. Después está aburrido eso. O ya no nos queda más que hacer. Exacto. Y si experimentáis tantas cosas, termina de ser importante también. ¿Viste muchas cosas crudas, muy sordidas en esas fiestas en las que estaba Berlusconi? Vi mucha droga, había muchos militares. Vi que Fabio se corría en un minuto y volvía, pero me decía, no te muevas acá. ¿Y qué iba a hacer? No lo sé. O sea, imagínate, no tengo idea, pero se desaparecía en un minuto. Fiestas, música electrónica, todo oscurado. Sí, es que yo tenía veintitantos años y no estaba preparada para eso. O sea, es como que tuve que crecer por obligación, ¿cachai? Yo siento que me faltó una etapa. Ya la tengo que quemar, obvio, lo estoy haciendo. Pero me salté de niña mujer, ¿cachai? Con ese viaje a Italia que cambió todo. Todo, absolutamente todo. Así como Fabio te llevaba a esta fiesta, y como lo dije yo hace un ratito, casi como una lección expresa, y como aprendamos esto, lo que tenemos que hacer después cuando vayamos a la casa. ¿Qué cosas eran las que te pedía, te obligó, te presionó? No, no me obligó nunca. Lo que pasa es que yo también quise dar el gusto. O sea, yo soy de la idea de que si a tu marido lo quieres contento, hay cosas que tenés que hacer para que esté contento. Es un trabajo de dos. Y lo hice más por tenerlo. ¿Nunca te cuestionaste? No. ¿Nunca dijiste quizás esta cuestión te equivocaba o aquí me huele algo raro? No, 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 yo estaba enganchada, teníamos ya nuestra casa. No lo pensé, o sea, en un minuto lo pensé, pero después dije, bueno, ellos tienen 42 años y yo tengo 20. ¿Cuándo llega el momento en el que, en el que sí efectivamente te empieza ya a oler algo raro y tú dices, es que mejor yo de aquí me corro de esta pista? Un día de llegar él de China, que trae fotos, entonces trae fotos con chinas haciéndose masajes y cosas y ahí ya me di cuenta que era todo malo. Bueno, y ahí empecé a tener mi impropiedad.